Ok, ahora le vamos a presentar algo de lo más nuevecito que traemos y esto es adueto Y es sorpresa grande, porque es campiranón con guitarras, los compas, los de alta Como dice, el ranchero Como me fascina la vida del rancho, como me fascina el canto de los gallos Cuando el perro trota atrás de mi caballo, traigo mi pistola, yo ando preparado Como son las cosas, aquí soy nacido y aquí fuimos criados Mi palabra vale lo que digo se hace, aunque las ofensas no son de mi clase Pero soy directo y digo las verdades, mi familia siempre son mis prioridades Y los pollos no compiten con los gallos cuando recién nacen Yo soy un ranchero que carga una escuadra Y no más para que vean de qué se trata El sombrero nunca ha importado la marca Que no se equivoquen, traemos buena paca De estar a entender de qué trata la vida Veas para adelante si cargas envidias El mero guerrero, tierra peligrosa, tengo mi guarida Y el puro guerrero, mi compa, y que se sigue escuchando bonito leyenda Así nomás Para un buen amigo siempre está mi mano Nunca traiciono así no me educaron Es mejor que el sol salga pa' todos lados Y a todos les damos siempre el mismo trato Pero el que nos tire o quiera traicionarnos Se queda intentando Yo soy un ranchero que carga una escuadra Y no más para que vean de qué se trata El sombrero nunca ha importado la marca Que no se equivoquen, traemos buena paca Y no más para que vean de qué trata la vida Veas para adelante si cargas envidias El mero guerrero, tierra peligrosa, tengo mi guarida O no más para que vean de qué se trata la vida Gracias.